Vamos, preparados, calentamos A la izquierda, los morochos El borracho El borracho y los pasillos para allá El apartamento del chico Armando este partido Es el hombre de ese tipo Todo el día, es lo único que siento Todo el mundo ha preparado, ahí dice Paso el día encerrado en el baño Me distraigo leyendo algún diario Y no puedo, yo prendo la radio y siento Que las noches estando en mi cuarto Continúa la historia y hablando No puedo dormir, yo me levanto y siento ¡Nos vamos! Entonces le sigo el mismo Y esa es un cual me escucho Y se me ocurrió una idea Que se va a ir de ese ruto Del baile de Sorrucho Hace que no mueva mucho El baile de Sorrucho Hace El baile de Sorrucho Hace que no mueva mucho El baile de Sorrucho Hace Y ahora, el borracho Hoy me siento bien Que tengo la casa Y en mi amigo Y en el dos, dos, tres Nunca vaya los sábados y domingos Y ahora, el borracho Hace que no pase la cara Y ahora, el borracho Hace que no me conviene Y ahora, el borracho El baile de serrucho Muévelo Hace que me mueva mucho Ajá El baile de serrucho Así ¡Vamos! El baile de serrucho Muévelo Hace que me mueva mucho Ajá El baile de serrucho Así ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Levanta, vamos! Agáñate, levantate Muévete como es serrucho así Despacito Agacha, agacha Te levantas, te levantas Y muero, te volviste ¡Claro! 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 ¡Fuerte aplauso para vosotros! ¡Fuerte!